La verdad que estoy muy contento, el convenio que vamos a firmar se enlaza entre una voluntad del Ministerio de profundizar el diálogo y la participación de la sociedad en su conjunto en la política educativa y en el acompañamiento a nuestros jóvenes, con una política de la municipalidad de ir creando mesas también, mesas barriales en todos nuestros barrios y nos va a permitir entonces trabajar en conjunto, digamos, para fijar en las zonas más humildes del distrito, digamos, dos temas fundamentales tanto en Cuartel V como en Trujuy y que, bueno, considero que es de enorme importancia que lo trabajemos así, de esta manera, así que es una iniciativa del Ministerio que yo valoro y que me pone muy contento. Y las orquestas que ustedes las disfrutan, saben la importancia que tiene en cada uno de sus barrios, saben el éxito que han tenido, saben lo importante que es la música para acercar a nuestros pibes, a nuestros jóvenes, para la actividad grupal, para la actividad en conjunto, para ser más amigos, más compañeros entre sí y para entretenerse sacando lo mejor de uno, expresándolo artísticamente y con la conducción de ustedes que yo valoro y les agradezco enormemente a todos los que conducen cada una de las orquestas barriales que se han ido constituyendo y el apoyo del Ministerio que siempre estuvo para darnos el equipamiento que, bueno, es sumamente, digamos, caro a veces para los chicos poder conseguirlo y que ahora tienen la oportunidad de poder adquirirlo y tenerlo en sus orquestas gracias al Ministerio. Así que, Alberto, muchísimas gracias por estar acá en Moreno, muchísimas gracias por tu conocimiento y tu cercanía con el Distrito, muchísimas gracias por llevar adelante una política de educación extraordinaria que ha sido un eje fundamental en el inmenso cambio que inició Néstor Kirchner en el 2003 y continúa hoy nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner al apostar a la educación como eje vertebrador central, al darle presupuesto, al crear nuevas universidades, al estar presente con la construcción de ya más de 2.000 escuelas, al estar al lado de nuestro pueblo en torno a sus necesidades y marcar una época inolvidable en la historia argentina como va a ser esta por un tremendo cambio. La educación es la principal forma de llegar a los niveles de inclusión necesarios para tener verdadera justicia social en el país, en la Argentina, y esto se hace a partir de acciones concretas que llevas adelante desde tu ministerio. La educación es la principal forma de llegar a los niveles de inclusión necesarios para tener